Este estudio es muy importante porque es como la piedra fundamental donde de aquí en adelante se va a seguir construyendo sobre ese listado las nuevas especies que aparezcan para Colombia. Es un legado a las futuras generaciones. Lo que es la parte científica se maneja en una base de datos y por el otro lado está la parte llamémosla fotográfica o de imágenes y la base de datos me conviene.